La Iglesia de San Paltasar Soy de Marucha, de acá de Goya Y vengo a hacer la promesa que me salvó San Paltasar Cuando era chico y me dio lo que quería Y ahora soy promesero a cinco años Soy muy agradecido por San Paltasar Porque sin él no sé qué habrá pasado cuando era chico Yo me llamo Catalina Alere y soy de acá de Goya Soy correntino Y soy promesero por cuatro años acá en San Paltasar Yo soy José Arocha Soy de Goya, correntino Soy promesero de San Paltasar por dos años Yo me llamo Sergio Merlo Soy de Marucha, de acá de Goya Y vengo a hacer la promesa que me salvó San Paltasar Cuando era chico y me dio lo que quería Y ahora soy promesero a cinco años Soy muy agradecido por San Paltasar Porque sin él no sé qué habrá pasado cuando era chico Yo me llamo Y ahora soy promesero a Los Ángeles Yo me llamo beat